El proceso electoral de Coahuila posiblemente se anulará porque en los comicios del pasado 4 de junio, los dos principales candidatos del PRI y el PAN rebasaron los topes de gastos de campaña, afirmó la coordinadora del PRD en el Senado Dolores Padierna. Señaló que el INE detectó que el PRIista Miguel Ángel Riquelme rebasó por casi 8 millones de pesos el tope de gastos de campaña y el PANista Guillermo Anaya superó en más de 5 millones de pesos el gasto permitido. Al respecto, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó que se defenderá el triunfo electoral. Un joven periodista de Honduras, que presuntamente había llegado a México a refugiarse en Veracruz, fue ejecutado en la vía pública en el municipio de Acayucan. De acuerdo con testigos, cinco detonaciones fueron suficientes para arrebatarle la vida al también camarógrafo de 25 años de edad. Tras los hechos, la Fiscalía General de ese estado inició la carpeta de investigación correspondiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que los reos procesados por delitos anteriormente considerados como graves puedan solicitar su libertad provisional. Conforme al nuevo sistema de justicia penal, determinó que reos procesados bajo el sistema penal mixto pueden exigir a jueces de distrito y tribunales la revisión, modificación o sustitución de la prisión preventiva, tomando en cuenta su peligrosidad y riesgo que representan para la sociedad. Al menos 22 delitos fueron cambiados de clasificación, entre ellos el asalto en carreteras, robo calificado, extorsión y contrabando. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, alertó a los capitalinos por la posible salida de la cárcel de al menos 4.000 reos debido a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de otorgar libertad provisional a quienes cometieron delitos que ahora no se consideran como graves, entre ellos los acusados por lavado de dinero, falsificación de moneda, robo calificado, extorsión y tortura, entre otros. Los casos de robo de identidad en México registraron un repunte en los primeros tres meses de 2017 al pasar de 16.085 posibles casos a 19.000, aumento que ha sido mayor en el modo cibernético, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la Conducef.